A inicio de años se hablaba de que podría llegar a Alianza Lima. ¿Hubo una oferta real o fue simplemente rumores? Oferta en papel, en papel, sinceramente nunca la vi, pero yo hablé con algunos dirigentes personalmente, por teléfono, o sea, el interés siempre estuvo hacia mi persona, gracias a Dios, porque Alianza siempre me interesó como equipo, soy hincha de Alianza, más aún sabiendo que el profe Paulo estaba llegando en esos momentos, o ya estaba, o sea, me motivaba más, pero igual tenía que pensarlo muy bien, o sea, la fuerza estaba ahí, números todos cuadrados, pero en mi carrera yo jugué casi siempre en Europa, y sabiendo que si regresaba a Perú, no es que sea un retroceso, como mucha gente lo podría ver también, pero también no estaba en mis planes directamente que era mi primera opción, o sea, Alianza era una opción, sí, pero no era una de mis primeras opciones, ¿no? ¿Qué opinás de que muchos jugadores como Carrillo, Peña o Farfán estén hablando de su deseo de terminar la carrera en Alianza Lima? Y si vos decías lo mismo. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, ellos han salido de ahí, han tenido la oportunidad de jugar en Alianza, yo todavía no, pero bueno, creo que es el sueño de muchos jugadores, ¿no? Cuando te inicia en el fútbol, en un equipo, siempre sueñas retirarte en ese equipo también, ¿no? Aunque a veces en el camino hay cambios que se dan, ¿no? Te encariñas con otros equipos, ¿no? Pero bueno, en mi caso, me gustaría jugar en Alianza primero que todo, no retirarme, sino jugar en Alianza, sí, ruso, que ahora es tu técnico, no le fue tan bien en Alianza Lima. A nivel de Perú, es uno de los equipos llamados grandes, de lo cual no todos los años le va bien tampoco, que digamos, ¿no? Hay años buenos, años malos, de lo cual como equipo grande debería irle siempre bien o siempre apuntar a campeón o siempre estar peleando arriba. En cambio, Boca, aunque esté mal, siempre está arriba, o sea, como se le dice, a Boca nunca se le puede dar por muerto, porque siempre está luchando arriba, ¿no? Siempre está peleando a Libertadores, es totalmente distinto. ¡Suscríbete al canal!